PEGI 18 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Cuatro Juegos Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros otro capítulo de Rage Bueno, vamos a continuar desde aquí Lo he dicho en el capítulo anterior, ¿vale? He hecho un guardado arriba donde está el tío del póker ¿Vale? Para así pues ir haciendo Pues El tema de jugar al póker Y todo el rollo, porque he visto que hay logros Para desbloquear, así que tenemos que hacerlo Sí, quiero sacarme los logros y ya está Lo que sí vamos a hacer ¿Esto está hecho? Tengo que hablar con el capitán Marshall Espera, ¿pero tengo pendiente Sally? Vale, a ver Por lo menos déjame despedirme de Sally Pues eso, ya posteriori vendremos Haremos todo esto y ya está Lo único malo que tiene esto Es que si veo que Más adelante En otras zonas Se me desbloquean también zonas de póker y demás Pues bueno, me imagino que No sé lo que tendré que hacer Se queda ahí pendiente No lo sé No sé qué hacer No sé qué hacer La verdad No sé qué hacer Bueno, sale Quiero carreteras seguras Por cada coche de los bandidos que destruyas Te pagaré Ya está, salí Ah no, eso era Vale, vale Que estaba activa Coño Vale, eso no es que voy a cobrar Eso es que está activa Vale, 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 vale Vale, se me ha ido la pinza completamente Vale, pues nada, Capi, vámonos Sea lo que Dios quiera ¿Estás listo para irte? Sí, bueno Tengo mis ciertas dudas Es lo que he dicho antes Por un lado El voy a hacerme todos los juegos Pero es que por el otro lado No me es de total vitalidad También me gustaría hacerme los logros Pero es que tampoco me es necesario ¿Sabes? Quiero seguir avanzando Entonces Voy a hacerlo como he comentado antes, Capi Voy a hacerlo de forma paralela Por un lado vamos a hacer los juegos En caso de que vayamos a la nueva zona O a la nueva ciudad Y veamos pues que ahí pues No voy a poder seguir con los juegos Porque no he hecho los de aquí Pues bueno Pues ajo y agua Voy a tomar por culo Pero bueno, sí ¿Preparado? Sí, sí, sí Ciudad subterránea Wellspring corre es peligro Ciudad subterránea El transmisor de interferencias Debería camuflar nuestra partida Tengo listo un transporte Que nos llevará a la base De la asistencia De ciudad subterránea Bajo las ruinas de Crescent City ¿Crescent City? ¿Qué ciudad es esa? A ver, espérame Lo voy a apuntar Esa ciudad cual es, tío Crescent Crescent City A ver, a ver Voy a apuntarle Cinco asteriscos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Crescent City Vale, base a resistencia Resistencia Ok, 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 ok Vale Pues nada, vámonos Viajar al destino Seguro que quieres ir Al área de la misión Vamos allá Espléndido Le he hecho Uy, se me están soltando las hojas Piensa, esta se está rompiendo Tengo aquí un Hola, mira Cinemática y todo, tío Bueno, cinemática Animación Eso no se puede llamar cinemática Creo que hay una carpetita Con pinza Para sujetar los folios Pero no Wow, que guapo Voy a Voy un Puga volador Voy en Zeppelin Pero ya conoces la expresión De la sartén a las brasas Sí Pues bienvenido a las brasas Esos son minerales ¿Podemos picarlo? Ah no, que esto no es Minecraft Tampoco es Ark No puedo picar minerales Yo quiero picar minerales Me gusta picar minerales Luchar contra la autoridad Es lo único que sé hacer Llevo haciéndolo desde que emergió mi arca Y vi lo que hacía Ah, tú eres de los míos Después del impacto del asteroide Nada de esto debería haber sucedido Ah, que sí Por una vez el gobierno tenía un buen plan Y contaba con gente buena para ejecutarlo Pero el general Cross cambió la programación De unas cuantas arcas Las de su gente Hijo de puta, ¿no? Y eso cambió el destino de la humanidad Qué hijo de puta Nos toca asegurarnos de que no sea para siempre Está claro, queda claro, Capi Qué hijos de puta Así que un mando del ejército Cogió y dijo Pues voy a hacer lo que me sale a la punta del pimiento Y lo modifico a última hora Entonces toda esta gente Ahí está Crescensity O lo que queda de ella Nuestra base está justo debajo Hay que meterse por el agujero, ¿no? Vale Shoot, wait, down Consejo a los objetos Muy bien, ven por aquí Ok, Capi Nuestra base está tras esa puerta Vaya Voy a poder usar yo ese trasto a posteriori Molaría Anda un poco más rápido, Capi Porfa Que es que este solamente sabe correr Correr o sprintar Andar no sabe Lazard Soy Marcel Código de seguridad 1228 Lazard Bienvenido, capitán Veo que estás con nuestro invitado Marcel, como es de Por aquí De esta ciudad Voy a ponerle Cuatro, cinco asteriscos Es que para identificar A los personajes De qué ciudades son ¿Vale? Pongo asteriscos En las ciudades Ese culo Que no pase hambre Está algo desordenado Pero nos gusta así Sí, sí Ahí elisabe ¿Cómo te echaba de menos? Amigos, voy a presentaros A nuestro invitado Oh, perdón ¿Cómo sabéis? Hola, ¿qué tal? Soy Jota con él Es un tipo duro y decidido Sé que encajará bien En pocas palabras Fíaos de él Bueno ¿Ves esa arca desmontada de ahí? Me enterraron en ella Pero ahora la Sarla utiliza como cerebro de nuestro No había pierde nada Había una bola ya Un placer Sí, lo mismo Cuatro jitos Pero he modificado los sistemas Para seguir los movimientos de la autoridad Y comunicarnos con nuestra gente del yermo Exacto Y esta es Elizabeth Sí, ya la conoces Me alegro de volver a verte Y te he una conozco Vamos, ese culo es inconfundible Doctor Akadens En realidad Está a punto de resolver el rompecabezas De lo que la autoridad ha hecho con los mutantes Geotóctor Cada paso que damos me acerca más a la verdad Y ese es Jack Portman Se encarga del armamento Si dispara o explota Podrá echarte una mano No sé por qué El tatuaje del pecho algo me decía Que era ser antinero Todos los días Sobre todo cuando mi trabajo ayuda a eliminar algunos cerdos de la autoridad Sí, sí Por último, encima de nosotros Cerrando bien la tapa de nuestra base de operaciones Está solo Regenta el garaje de la ciudad Y tiene tu material a buen recablo Lo verás en cuantas horas Vale, 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 vale ¿Por qué? Tienes que saber un par de cosas La ciudad subterránea que está arriba No es Welsky Se andan con mucho ojo Ya que mantiene la raya a la autoridad Y también tratan con nosotros Ten cuidado Especialmente con el jefe de la ciudad Redstone A menos que le resulte sutil Te venderá la autoridad en un periquete Vamos a que ese es malote, ¿no? Vale, ¿qué más? Lo primero que tienes que hacer es congraciarte con Redstone Averigua si necesita algo Y procura serle útil Si no, es como si estuvieras muerto Y no nos servirás de nada Vale ¿Eres capaz de seguir su juego? Yo, lo que haga falta, hombre Lo que haga falta Yo me mojo los calcetines Todo lo que necesites y más Ganar influencia Averigua que necesita Redstone y hazlo Y hazlo O puede darte por muerto Redstone mantiene a raya la autoridad Y también trata con nosotros Ten mucho cuidado con él Ya que te venderá en un visto y no visto Si no le resulta sutil Garante la confianza de Redstone Y podremos ir por la autoridad Vuelve a verme cuando te hayas hecho amigo de Redstone Bien Y recuerda que tienes que hacerte a la idea de cómo va todo Demuestra que puede ser de utilidad Y ya iremos pasando a asuntos más serios Venga Ya puedes subir Vale Elisabeth es nuestra experta en mutantes Sería conveniente que fueras a verla Y aprendieras todo lo que pudieras Ok Recuerda que para ser más útil Tienes que moverte con libertad Y para ello Tendrás que ganarte la confianza de Redstone Vale, vale ¿Ya? Recuerda que para ser más útil Tienes que moverte con libertad Y para ello Tendrás que ganarte la confianza de Redstone Y golpear a la autoridad Donde más le duele Mira Si eres tan bueno como dice Elisabeth Creo que nos llevaremos de maravilla Tienes que congraciarte con Redstone Antes de que vayamos a por la autoridad Vale, vale Pesaditos que sois, ¿eh? Sois insistentes, coño ¿Qué pasa? Las han... Trabajando con tecnología de la autoridad Que hemos encontrado Y creo que he dado con algo impresionante Cuéntame He descubierto el modo de integrar Varios componentes distintos de la autoridad Para crear un objeto que Al activarlo Infligirá más daño Aunque solo mientras dure la energía Cuesta encontrar las piezas Pero es muy eficaz Toma los planos Te va a encantar Oh, gracias A ver si lo que me han dado son los planos Para fabricar el Big Fucking Gun ¿Te lo imaginas? Sería la hostia, ¿eh? Potenciador de la autoridad Joder, pues tengo para fabricar un huevo Aumenta el daño que infliges Con todas las armas Durante tiempo limitado Ah 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 Limitado Ah Yo quiero eso, tío Yo quiero algo que sea ilimitado Ah Joder, tío Necesito plantas de estas, ¿no? Necesito plantas Esto sí que es difícil de encontrar La puta flor nocturna Esto sí que es difícil No es la mariconada Esa que me estás diciendo Vale, te voy a dar por culo Es complicado Es complicado Desencriptar la humida Y de De concentrarme Como el pitu cuando estoy jugando Dando por culo Mira, 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 mira Mira, papi Mira, 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 mira Es complicado Elisabeth ¿Qué me cuentas? Tienes que saberlo Las mutaciones humanas No las causó La radiación cósmica Del impacto del asteroide Lo hizo la autoridad Los experimentos Con nanotritos Y humanos De la autoridad Dieron origen A los mutantes Los fallos Fueron rechazados Y abandonados En el yermo Como si fueran basura Y allí se reprodujeron Y extendieron Joder Es cierto Y la gente Tiene que saberlo Madre mía Madre mía Bien Dame unos momentos Para analizar los datos Que has recuperado A lo mejor Encuentro algo que te sirva Vale Pásate luego Y te cuento Ay, chica, no Ahora, cuéntame ahora Quiero hablar contigo Quiero conocerte ¿No? Bueno Vale Me voy A ver, ¿qué tenemos? Coño Mira, si es de estos Los de las pústulas Que explotaban al golpearlas Pues no brillaba Lo he cogido de casualidad Hostia, con el bicho este Qué asco, ¿no? Hostia, aquí va la tocha Espera Ah, ah, ah Ya está Todo un subsidio Vale, pues nada Pues vámonos Misión Habla con Redstone Vale, aquí me imagino Subiremos al garaje ¿No? Que nos han dicho Que está el compi este Y no me he quedado Con el nombre De nuestro compi ¡Compi! Voy para arriba, tío Hola, ¿en serio? Qué fuerte Qué... Qué cutrez Tío Ahora vienen por cualquier cosa Los de la autoridad Ah, vale Se ha chapado Vale, vale Se chapa cuando... Vale, vale No es una cutrez No es una cutrez Está guay Está guay Está guay ¿Esto es mi buggy? No Ah, el Saúl Un gusto ¿En serio? Expendedor de tickets De los 70 Qué retro Tienes que saber un par de cosas ¿Qué? Tu plaza de garaje Está tras esa puerta Si te metes en líos Yo me encargaré De las reparaciones Y de remolcarte Es gratis, ¿no? El director de carreras Está abajo El bar está en este nivel Y lo más importante El despacho de Redstone Está arriba Recuerda Aquí nada ni nadie Se mueve Sin su visto bueno Así que No pierdas el tiempo Y ve a verlo Vamos, que hasta que no Hable con él No voy a poder hacer las carreras ¿No? ¿Eso no es, Saúl? Yo creo que sí Es prendedor de tickets Tío Esto Esto me acuerdo yo Que era pequeño Estaba en el puto Mercadona Esto ya no se estila, tío Sois muy retros Ahora son Son Plataformas con pantallas táctiles Que le das Y te desprende el ticket Recién imprimido y tal No, no Esto no Esto es de los clásicos De los que abre Esto es analógico total Esto tú lo abres Y tiene dentro el rollo ¿Vale? Con los tickets Y los vas quitando Vas Tic, tic Tic, tic, tic Esto es un clásico, tío Esto es un clásico Madre mía Ahí ¡Ah! ¡Galipo! Hola ¿Mell? ¿Quién es Mel? Tú por lo que veo No, Kain Mucho gusto Vale Vale Creo que esto te va a gustar Esto me va a gustar Gracias, Kain Un placer Aquí hay algo Entrada de yermo Ah, vale Esto es la salida Vale, vale, vale Chukulei Ah, no Chukulei Me va a tocarlo Los forasteros no nos caen bien ¿Qué pasa? Jamié Jamié Mucho gusto Uh, ¿y esto? Eh, forastero ¿Quieres ganarte un dinerillo extra? Vale, dime, dime Destiny Los bandidos le están dando guerra a Brick Johnson El tipo que regenta el bar Le roban su licor Necesita que alguien se ocupe de su problema Deberías ir a verlo Encantadísimo de ir a verlo Si me envías tú Yo encantado Eh, Remus ¿Qué pasa, tío? Si buscas pertrecho Sube a ver a Jani A Jani Vale, vale Ya me lo habéis dicho ¿Quieres correr? Baja a hablar con Mel Ella lo preparará a todo Ah, es la voz que hemos oído antes Vale, vale, vale Redstone controla la ciudad Pero no el juego en la calle Atento a las partidas improvisadas Están bien si necesitas dinero Vale, ok, ok De puta madre Muchas gracias, Remus Joder, tío De gente más simpática ¡Qué gusto! A excepción del Yamia ese Que es un gilipollas De momento Gente muy simpática Vale, el tablón Ahí está El tablón de trabajo Gilipollas Esto es para ir a hablar con Con el tío chungo No puedo hacer nada, tío Atención, pilotos Aún hay plazas disponibles En muchas de nuestras carreras Nada de bebida Hasta que Redstone Te dé el visto bueno Lárgate de una vez Vale, pues nada Vámonos a Largo Redstone Y ya está Es como antes Cuando fuimos A Whalespring Si no hablas Con el alcalde Nada, ¿no? Pues esto lo mismo Ciudad subterránea ¿Qué pasa? Hope Aquí vamos a lo nuestro La cercanía de Capital Prime Tensa a todo el mundo Pero intentamos relajarnos Cuando podemos Vale ¿Listo? Ah, hostia Esto está Esto es un minijuego Presta atención Y escucha las notas Que suenan Y luego repite el patrón Por un dinero en juego Si te sientes afortunado Sal del escenario Si los focos Te deslumbran Vale Apuesta Vale Ah, vale Que es con la cruceta derecha Vale, vale, vale Oye, pavos Sí Me gusta No está mal el minijuego Recoger la pasta Salir ¿Qué? ¿Qué pasa? No me había dado cuenta Tío, el icono Que sale en forma de dado Tío Ah, es que te ha molado, ¿eh? Te ha molado Te ha molado A ver Vamos a buscar Este hombre O sea, por aquí No No puedo pasar Mira aquí, hombre Dentadura más Reluciente Peta, peta ¡Boom! ¿Qué tenemos por aquí? Clon no turnas Sí, tío Sí ¿Puedo chapar? No Mira el cagadero Se volvieron en trabanas de cagar ¡Ja, ja! ¿Puedo fabricarme? Falta una, tío Precisa llave de dirección ¡Uh! Aquí voy a tener que entrar Y colarme yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí me voy a colar yo Te lo digo yo Tengo una oferta increíble para ti A ver Steve Hola, me llamo Stu Bala reglamentaria es para vigilante Eficaces Lo tengo al máximo No me interesa Ah, son ofertas aleatorias Ah, pues sí, sí, sí Vamos a venir Me gusta, me gusta tu plan Me voy a tu rollo, tío Si rollo tendero y tal ¿Me recuerdas al tendero del... ¿Cómo se dice? Del Mad Max, tío O al tendero del Resident Evil Del 4 Que iba con Leon Y iba a dos poderes a comprarle Sí, sí, sí Me mola tu rollo, me mola tu rollo Lo que pasa es que me recuerdas más al de Mad Max Que de subir a los atributos y tal Estoy apareciendo Tengo la serie subida al canal Si os interesa, ya sabéis Pasad a saberla Ve a lo tuyo, forastero Vale, Howard No te hablaré Eres un capullo ¿Qué es esto? ¿Janice Suplias? ¿Qué cojones es esto? ¡Hola, pigón! Hola, amigo Hola, gatita Dime, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? ¡Guau! Ya me estás ayudando Me llamo Yanny Me encantan las mujeres Intento ganar algo de dinero para mantenerme a flote Tengo género normal y de primera Si lo necesitas, lo tengo Y si no lo tengo, es que no lo necesitas ¿Qué andas buscando? Se concreta ella Ay, me encanta Me he enamorado Bien, bien Tienes de... ¿Cómo? Ah, vale Es de lanzagüentes Y yo, hostia, no me jodas Vale, vale Pero tú vendes munición Sí, no ¿Dónde está? Ahí, vale Vale, vale A lanzagüentes estándar munición Sí, tienes de todo Vale Cuando necesites algo, ven a verme Ah, sí Encantadísima de venir a verte, Janice Un abrazo Hasta luego Hasta luego Madre mía ¿Qué alegría? ¿Alison? ¿Tú quieres? Johnny tiene género de calidad Pero si buscas buenas ofertas Ve a ver a Stu Siempre tiene algo especial a la venta ¿Estú? Y recuerda que si andas corto de pasta Siempre puedes retar a Tig a una partida de cartas La encontrarás en el bar Oh Gracias, Alison Muy amable Lo he dicho a la gente de aquí Es súper simpática Joder ¿Qué es esto? Se busca Ay El de la izquierda Ese Ese Joder Me acuerdo que cuando anunciaron el juego Salía en En varios posters y tal Coño ¿Será alguien importante en la trama? A lo mejor podemos hacer de caza recompensas Y pillarlos, tío Molaría mazo Son seis que se buscan, ¿no? A lo mejor podemos hacer de caza recompensas Hostia, molaría Molaría mogollón tío Voy a hacer de caza recompensas Espera, porque me he desvillado del camino No sé qué estoy haciendo He venido por aquí, ¿no? Pues no Si ¿Estú será él? ¿Qué pasa? ¿Es Steve? ¿No? ¿Es Steve? ¿Es Steve? ¿No? ¿Es Steve? Claro, Steve ¿Es Steve es él? ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay algo, tío Joder Menuda vuelta, tío Qué mareo A ver Aquí tenemos a un pavo Tenemos esto Pues tiene que ser ahí, ¿eh? No queda otra A ver, un segundo A ver ¿Qué pasa? No hagas esperar al jefe ¡Ve a verlo! A ver ¿Este es Red Store? Eres el chaval nuevo de Marshall Dios ¡Qué feo eres, cabrón! ¿Qué coño me llevas tatuada en el cogote? ¿Y eso qué es? Madre mía ¿Qué coño llevas tatuada en el cogote? Que es con una especie de dragón raro, ¿no? Tribal Madre mía Qué mal gusto tienes, colega ¿Hay algo por aquí interesante que puedas tener? ¿No? ¿No tienes nada interesante? Joder, tío Vale, eres nuevo Eso significa que no sabes muy bien cómo funcionan las cosas Así que voy a dejarte algo muy claro ¿Qué? Todo esto es mío Es mi ciudad Oh, vaya, perdone usted, don señor Hasta el último capullo tiene que darme explicaciones Hacen lo que quiero Si me ayudas, nos llevaremos bien Si no, no me sirves de nada ¿Entendido? Marshall dice que eres un tipo decidido Vamos a ponerte a prueba, ¿vale? Mi capataz tiene problemas con los mutantes al final del túnel de la línea azul Esos bichos se cuelan sin parar Ve a ayudarlo ¿Puedes ocuparte? Of course No me caes bien, pero bueno, algo tendré que hacer El capataz Jones Todo esto es mío, es mi ciudad Y hasta el último capullo tiene que darme explicaciones Haz lo que quiero Marshall dice que eres un tipo decidido Vamos a ponerte a prueba Jones, el capataz Tiene problemas con los mutantes al final del túnel de la línea azul en Ciudad Subterránea Mueve el culo y ve a echarle una mano Vuelve cuando hayas solucionado los problemas del capataz Jones Bien, bien Si me resultas útil Dejaré que te quedes Venga, demuéstrame qué sabes hacer Y lárgate de una vez de aquí Me vas a comer el peño ¿Qué haces? Mueve el culo y ve a ver a Jones Te está esperando ¿Esto qué es, tío? ¿De qué juego es esto? ¿De qué juego es esto? No lo sé No sé qué juego es esto Está claro que es un asteredad de algo Eso está claro De algún juego de ID Pero no sé cuál es Vale Ve a ver a Blink En el bar de... Espera, espera Es decir, a Subterránea Una meta de trabajo Vale Por el... Atención Abierta la inscripción Para el circuito del cañón inferior Eso iba a decir yo ¿Puedo apuntarme ya las carreras? ¿Crees que podrías ayudar a un anciano? Claro Los músculos y las articulaciones envejecen Y cada vez me cuesta más caminar Pero he oído hablar de una planta llamada Flor del Cometa He oído que si se masca, se te quita el dolor El problema es que no sé cómo conseguirla Del Cometa, yo cogí una, tío ¿Crees que podrías ayudar a un anciano? Yo tenía una y la utilicé para algo No recuerdo para qué, pero la utilicé para algo Podrías ayudar a un anciano Los músculos y articulaciones hacen que cada vez me cuesta más caminar Pero he oído hablar de la planta llamada Flor del Cometa He oído que, si se masca, el dolor desaparece El problema es que no sé cómo conseguirla Crece al norte, cerca de los cráteres del impacto Del territorio de los técnicos Consigue la Flor del Cometa Y te daré algo que te resultará útil Oh, bien, bien Seguro que sirve para aliviar el dolor Ten, amigo Toma una cosa que creo que te vendrá bien Llevaba una, ¿verdad? Correcto, llevaba una Llevaba una Por eso se ha completado la misión ¿A que sí? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué es esto? Hermoso, aunque letal Solo se consume los brotes Esta es la de... No, ¿verdad? A ver No, esta no es No sé Gana influencia Cavataz Jones Vale El Cavataz Jones Vale Pues nada Pues sí, por esto llevaba una La ha cogido el hombre Y se ha completado la misión Link ¿Qué pasa, tío? Ah, la línea azul, ¿no? Tiene que ser por aquí Tiene que ser por ahí Lo de la línea azul Vale, vamos a mirar Vamos a mirar primero Quiero cotillear En el próximo capítulo ¿Ya me dejas entrar, tío? Krug Esto es un vagón de tren, tío What the fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese soy yo Sí Soy yo ¿Ya está? Vale ¿Qué botellas más mal hechas, no? Madre mía Lo que hay cosas Están súper bien hechas Súper bien perfiladas Con mega detalles Y luego hay otras cosas Que están súper... Buah Halden ¿Qué pasa? Hola, forastero Tengo el mejor mazo De cartas del yermo ¿Qué pasa, tío? Viva la ludopatía Volveré, baby Dios, la vida negra Si me picas, me matas Pero, oh, moriría con gloria Jones da trabajo a su cuadrilla Pero no a las demás Con el problema que tiene Con los mutantes No puede hacer mucho más Vale, hay que llegar a Jones Pero es una mierda Sí, es una mierda Una jodisie Hasta que alguien se ocupe De los mutantes de Jones Solo podemos beber Los mutantes han paralizado Todas las obras nuevas Redstone tiene que hacer Algo al respecto Sí, sí, vale, vale Me pongo ya en ello Me pongo en ello Estéis todos muy pesaditos ¿Avot? ¿What? ¿Qué haces aquí, Avot? ¿Pero tú no estabas en... ¿Wheel Springs? ¿Me estás acosando? ¿Me estás siguiendo? ¡Ah! De un petaculos en mi vida ¡No! Brink Los bandidos están incordiando A mis proveedores de licor Hacen que sea complicado Conseguir buen material Pagaría generosamente Si te cargas a unos cuantos Por cada predator De la autoridad Te pago el doble ¿Puedes ocuparte? ¿Por cada predator? De la autoridad Que son los predators ¿Serán las naves esas? No lo sé La recompensa de Brink Espero varios cargamentos Y no quiero líos en la carretera Los dichosos bandidos Han estado dando guerra En mis proveedores de licor Pagaría generosamente Si te cargas a unos cuantos En la carretera Si te cepillas Un predator de la autoridad Te llevarás el doble Cada vehículo enemigo Que elimines Te daré dinero Y un diploma de carreras ¡Oh! ¡Sí! Oh, sí Sí, sí, sí Que sí, calla, coño Ya voy Y diplomas Y diplomas Diplomas de carrera ¿Y esto qué es, tío? No te conozco Yo a ti tampoco Viernes Aunque me des Joder, viernes, ¿no? Voy a darte un consejo No le toques las narices A Redstone Y no llames la atención De la autoridad No te conviene Meterte en esos líos Gracias, viernes Como siempre, ayudando Los más listos Procuran pasar desapercibidos Estamos demasiado cerca De Capital Prime Para armar follón Redstone no es gran cosa Pero es mejor Que la autoridad Eso es cierto Gracias, viernes Qué alegría me da el viernes Esto no se puede ¿Y usted, señora? ¿Siri? ¿La que fuma en pipa? ¡Oh! ¡El Doom! ¡El Doom! ¡El Doom! Mirad, mirad, mirad Ese es el monstruo De la portada De la carátula Del juego del Doom ¡Del Doom! Me cago en la hostia, tío Este juego, lo he dicho Está lleno de De asterx del Doom, nano La vida nunca ha sido fácil Aquí abajo Lo sé, lo sé Trabajamos duro Pero entre el Doom Y la autoridad Ganamos lo justo Para sobrevivir No me extraña De falta un pino Algo tiene que cambiar La gente necesita Un motivo Para ser optimista Yo haré que la gente cambie Yo haré que la gente Sea optimista ¡Oh, oh, oh! Vale, pues nada Está Está lleno de asterx Este puto juego Está guapísimo Y la cantidad que me perderé Como por ejemplo Del monigote ese Que no se lo quiera Abajo es donde estaban Las carreras, ¿no? Esto es para subir No quiero subir Quiero bajar Abajo las carreras Los forasteros No nos caen bien ¿Qué te jodan? Dios Qué cara de terror Ah, mira Las carreras Las mierdas estas ilegales Se puede bajar un piso más No fodas, tío No te conozco ¿Nuevo? Sí Nuevo aquí en la ciudad Sí Tengo curiosidad Por ver cómo va esto De las carreras Hola Bienvenido a Sparky Los mejores recambios Y mejoras A este lado De Capital Prime Muy bien Lo tengo todo Para que tu vehículo Sea más resistente Seguro Y sobre todo Rápido Ah, sí Curiosea Tómate tu tiempo Curioseo Curioseo No, quiero tunear este No tengo, ¿verdad? Voy a meterle la suspensión Al Cupri No, tío Vale, por lo que he leído No voy a comprar nada Hasta pronto Hasta pronto Volveré No te quedas No tardaré mucho Por lo que he estado leyendo Ahí, por lo visto Nos van a dar también Un todoterreno Las carreras que celebramos En el circuito No son para pusil animes No creo que estés Acostumbrado a tanta dureza La verdad No creo que tampoco Pero bueno Hay que empezar alguna vez, ¿no? ¿No crees? ¿Sid? ¿Tienes ganas de correr a tope? Ah, y tú eres Mel Yo te conozco Ver capturas de pantalla Tuya Y ese tipo de cosas No sabía que Joder Que bien notas Están todas las mujeres aquí No sabía yo Que tú eras La regente De las carreras aquí ¿Me puedo apuntar? Las carreras Son muy importantes Para la ciudad Los pilotos mejores Y más duros Son los más respetados Si rindes En el circuito Quizás Redstone Te deje conducir Yo rindo Hay muchos campos Hay carreras Durante todo el día Ahora sí Vale, estas son con buggy Ah, no También hay con cuprino Vale Tienen 45 barreras Típico, ¿no? Igual que la otra vez Ah, y solamente hay dos Solamente hay dos Vale Pero vamos a empezar Con la contrarreloj ¿Os parece bien? Hacemos una contrarreloj Un par de carrerillas Y lo dejamos aquí Y en el próximo capítulo Vamos a follarnos a los Eh, mutantes Buena suerte Good luck Meteor Crate Race Completa tres vueltas Por debajo de la marca Para el máximo De nivel de diplomacia Hoy se va a celebrar Otro emocionante Contrarreloj En la que nuestro aspirante Intentará batir La marca del circuito Hostia, es un puto zigzajeo ¿Eh? ¡Hala! Un looping No jodas No, pero no, no No es por ahí No, no es por ahí No es por ahí Hostia, menos mal, ¿sabes? Te haces un looping Flipas Es por bajo Es fácil Es fácil Pues lo creo Pues lo creo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese pedazo de buggy! ¡No, no, no, no! Ahí, 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 ahí Dale, 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 dale ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dios! ¡Qué hostias, tío! Dale, dale, dale Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien Eso es Sí, ya, sí Eso es Mierda, no tenía que haber cogido ese Eso es ¡Iy! Tendría que haber pillado ese Vamos, muy bien Vamos, muy bien Venga, que tú puedes Venga, que tú puedes Ahí, 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 ahí Ahí viene vuelta ¡No, no, no! ¡No, tío! Joder, hay que hacer de los cojones ¿Tienes que pillarme? Joder ¡Mmm! Se me ha escapado ¿No la ha cogido? ¡No jodas, tío! ¿Otro que no cojo? ¡Dios! Muy mal, ¿eh, chaval? Hostia, es que Un bujú corre, tío Una puta gozada, coño ¿Cómo corre esta mierda? ¡Woo! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora sí Vale, 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 vale Menos mal Nueve segundos Yo sé que me he pegado un par de golpecitos Pero bueno, bien, 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 bien Espera, Mel Que vamos a echar otra carrerita ¿Quieres probar suerte en los circuitos? Oh, sí, nena Dámelo todo Conduce a tope Sí ¿Cómo me pones? Vale, llega el primero Tras lugar tres vueltas Me atrevo y me atrevo Vale Voy a dar la monda aquí, ¿no? Solamente minas Vale Es al revés, ¿no? ¿Es inversa? Sí, es inversa Cuidado ahí, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué cosa! Vale, vamos a darle Me he hecho ya la idea Vamos a darle ¡Oh, cómo vale ese buggy, ¿no? Te hace un morro más guapo ¡Oh! ¡Dale duro, tío! ¡Dale duro! Joder, puta No me lo dices, cabrón Que destrozo, ¿eh? ¡Uh! Esto ya no salta con chiquitas ¿Qué dices, tío? He fallado ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No, no, no! ¡Vale, ahí! ¡Vale, vale! ¡No me lo mientes! Eso es otra de la mierda ¡Vete a pastar, cabrón! ¡Va, va, 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 va ¡Es mío! ¡Es mío, joder! ¡Es mío! ¡No! Eso me pasa por jugar sucio ¡Ay, que te joda! ¡Encapullo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, sí, nena! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¿Tantas vueltas llevo? No lo sé ¡Mierda! ¿Ese saltó el hecho antes? No lo recuerdo, ¿eh? Sí, vale, sí Sí, de los huajos No me acordaba, ¿eh? De esa vuelta ¡Dios! ¡Te hemos peado! ¡No, tío! Tremenda cagada ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos, nena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! Me he acojonado Creía que me hostiaba Vaya donde me he hostiado antes y creía que me hostiaba otra vez Oh sí, baby Luego volveré Vamos a tunearnos Un poquito al Cupri ¿Qué pasa, Spassky? Vendo mejoras y piezas No sé Vamos a ver qué tienes para mí Pues mejoras para el Cuprino Mira, veis, aquí tengo esto Cuprino puede usar Un Cuprino no puede ir más suave Vale, pillo este que tengo 95 Pillo este y luego tengo Ah, tío, yo hay que pillarme las tochas, ¿no? Las de 30 Bueno, me espero Por lo menos ya lo voy mejorando, tío Joder, ya tocaba, ¿sabes? Vale, pues mira, vamos a aquí ¿Mismo, por ejemplo? Sí, aquí mismo Pasamos aquí y ya seguimos en el próximo capítulo, ¿vale? Nos vamos a hacer la misión de... O podríamos hacer las carreras ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Nada, vamos a eso a ayudar a otro pavo, ¿vale? Vamos a... ¿Cómo era? ¿Ayudar a Jack? ¿Qué era? Jack Jones ¿John? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Bueno, ayudar a otro pavo, ¿vale? Vamos a ayudar a aquel hombre A hablar con Redstone Y ya, pues de ahí, pues... Lo que surja Jajaja Pues nada, buenas, gente Como siempre, ya sabéis Muchas gracias por el vídeo hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasar el vídeo favorito Y compartirlo con los amigos Que era lo más importante Y nada, como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo de Rage Venga, hasta luego Rage